Colonización. Cualquier debate amplio sobre la teoría política revolucionaria que se escriba en Australia debe abordar necesariamente la cuestión de la colonización. Para los anarco-comunistas, la colonización es un proceso por el que se desposee a los pueblos indígenas de una tierra. Aun que los procesos coloniales empezaron antes de que las relaciones sociales capitalistas se extendieran por todo el mundo, los proyectos coloniales fueron, sin embargo, modelados y potenciados por los intereses del primer capital. La colonización es, al mismo tiempo, un proceso propio e íntimamente lijado al imperialismo. Los intereses políticos del capital en sus procesos de acumulación exigen la centralización y no toleran ningún sistema social fuera del capitalismo y del estado borguer. Así, el proceso material de colonización no termina si siquiera bajo un régimen capitalista liberal. Hoy en día, el capitalismo sigue despojando y destruyendo a las comunidades indígenas en la búsqueda de la extracción de recursos, el beneficio y el proyecto burgués de construcción de la nación. Los proyectos coloniales continuados también se basan en el proceso de asimilación coercitiva, negando la autonomía y la identidad indígenas que existen fuera del proyecto de la nación burguesa. Los anarquistas comunistas sostienen que no puede haber una autonomía significativa de las comunidades indígenas ni una descolonización en ningún sentido bajo el sistema capitalista. Solo la abolición real del estado y del capital puede poner fin a la colonización. Gracias. Gracias. Gracias.